Los resultados de las elecciones europeas no solo se está hablando en el Congreso de quién ha ganado, quién ha perdido, o en los debates políticos de distintos medios de comunicación, porque también se están circulando diferentes capturas de pantallas con los resultados provisionales y llaman mucho la atención, porque ahí parece ciertas anomalías. Y vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, vamos a ir hasta Lavapiés, porque en Lavapiés, en el recuento de votos provisional, repito, hay 167 votos para Junts, nada más y nada menos. Pero es que no solo ocurre aquí, sino también ocurre en Alcobendas, que hay más de 170 votos que van para Junts, y luego también en Cantabria, en un municipio que se llama Limpias, que hay 104. Y puedes decir, bueno, se alegan que hay errores humanos en el traspaso, a lo mejor en el controlizar los votos, porque en las listas el PSOE está por debajo de Junts, etcétera, etcétera. Pero es que no solo eso, porque en estas localidades, PP y PSOE, en alguna de ellas, no han tenido ninguno de estos votos. Y no solo aquí, porque también en Zaragoza ha pasado lo mismo, y también en Marbella. Por ejemplo, en Zaragoza, en dos de los censos, ha conseguido Junts 149 y 165 votos por delante de Vox, en ambos casos de los ejemplos, y luego PP y PSOE no han logrado ninguno de estos votos. Como si en Marbella, correspondiente al censo de una urbanización, Puigdemont conseguiría 159 votos por delante de Vox, el PP en tercera posición, y el PSOE no lograría ningún voto. Fuentes del Ministerio del Interior dice que no se puede saber de dónde vienen estos errores, que evidentemente habrá que esperar al recuento oficial que comienza el viernes, el 14 de junio. Si lo hace alguien esta vez, sí. Claro que ahí estará presente toda la Junta y los miembros de diferentes partidos políticos, pero llama la atención que al principio, cuando empezaron a salir estas capturas, que dice, oye, pues errores humanos, pues bueno, todos tenemos errores y cometemos, a lo mejor en el recuento de votos, uno, dos, tres votos, pero claro, estamos hablando de cientos de votos, y además para Junts, que por supuesto, cada uno es libre de votar lo que quiera. He dicho que están todos aquí, ya te he dicho que todos los catalanes están aquí. ¿Y Tezano lo sabía?